Vamos a hablar de los no terrestres, sería un poquito el tema, ¿no? Gente que no es terrestre, entonces, de fuera, los extranjeros del planeta. Cuando más lo explicas, creo que es peor. Pues vayamos al grano. Javi, ¿existe vida inteligente en el espacio? ¿Y cómo crees que es esa vida inteligente? Si es que la hubiera. Es una preguntaza, tío. Es una preguntaza. Sí, sí, está un cuarto de hora. Es una preguntaza. Si tú me preguntas esto, hace cinco meses, antes de verano, te hubiera dicho, no, no, la vida extraterrestre no puede existir. Esa tesis la he mantenido siempre, de una manera intuitiva, si quieres, pero yo no sé qué, mi galaxia, mis cajones, bueno, mi rollo, o sea, que no, que no, que no, que no. Pues ahora creo que sí. Fíjate en cinco meses el ser humano cómo puede evolucionar. Vaya verano, ¿no? O sea, la verdad es que, y ahora, mira, iba a pasar por encima, así dando pasitos como en San Pedro Manrique por las brasas, Soria, pero es que están en la Tierra ya. En 2012, es que yo he conocido a un extraterrestre, por eso digo, lo conocí, me explayo rápidamente, antes de verano conocí, yo sabía que soy muy churrero. Me explayo rápidamente, es un poco, un poco te estoy engañando, ¿no? Sí, eso es, es un oxymorón. Escúchame, vamos a ver, lo conocí en una churrería, ¿vale? Yo soy muy churrero. Entonces, vi a una persona que me impactó. Digo, esta comida churros con deleite, eso es que babeaba, o sea, que era algo maravilloso, un disfrute mayor que yo. Digo, joder, para disfrutar más que yo comiendo churros, ¿qué persona? ¿Qué persona? Entonces, me encantó y le entró, le entré, le entré, digo, oiga, os digo, ¿le gustan tener muchos churros? Sí, me gustan mucho. Digo, qué raro. Hablaba, hablaba, hablaba muy raro. O sea, gramaticalmente lo hacía bien, pero el acento era raro, era raro. Y entonces, hicimos, intimamos un poco y tal, y salimos a la calle y me extrañó y tenía tres perros, él estaba en la calle, tres perros iguales. Y eso, eso, como espectador, no te gusta, o sea, ya. Venani, ya que tienes tres perros que sean diferentes, pues ya los tres iguales, digo, qué raro, qué raro. Bueno, entonces le decimos, amistad por churros, entonces me contó, entonces me contó que él, ese está, vinieron en 2012, ¿os habéis dado cuenta que hay muchos más obesos en España hace unos años? Están en España, además, porque vinieron, dijeron que a España. A comer churros. Bueno, al principio vinieron a ver qué pasaba, pero claro, es que acostumbrados a comer en la galaxia, a comer cosas galácticas, pues yo sé, curpúsculos o plantón galáctico, mierda, me llegan aquí, se toman un cocino madrileño o una fabada y dicen, me cago en mi puta madre, entonces, esto es comer una mierda a la galaxia. Entonces, le gusta mucho, al extraterrestre le gusta mucho el churro, por supuesto, como no, como aquí persona con sentido común, y la legumbre, fíjate, le gusta mucho, me decía este, este se llama, este se llama Ugl, o sea, no, se llama Ugl, entonces yo lo digo mal, se ríe cuando digo, le llamo, digo Ugl y se ríe, jajaja, porque le hace mucha gracia, como digo yo, su nombre, Ugl. Bueno, y entonces, me contó que le gusta mucho, viven en España, pero le gusta mucho la legumbre, y dice, ¿quieres una lenteja? Y dice, la lenteja la viene de Canadá, y no le doy, yo flipo. Y me ha contado que todas las personas obesas, todos los niños que hay, ¿sabéis que muchos niños obesos? Esos niños son todos extraterrestres, no son de aquí. ¿Sabéis que hay una pandemia de niños obesos? Que también, hay que tener mala hostia para tener un niño obeso, no me jodas, coño. Joder, que se mueva un poco, hostia, vamos. Y entonces se me ha contado que ellos, los capitanes, los capitanes de los extraterrestres son los que llevan perros. ¿Os habéis fijado que siempre hay gente rara que lleva perros iguales? Dos perros, cuatro, seis, esos son comandantes de los extraterrestres. Y ha dicho, ha dicho, y con esto acabo, ella ha dicho, dice, vamos a tardar en conquistaros, pero tú, a mí, a mí me llama Hincha, porque lo traduce, traduce, dice, tú te vas a salvar, cabrón. Y esto es lo que quería contaros de los extraterrestres. No, no lo digo por ponerte a prueba, Ññeda, pero ¿cómo se llamaba él? ¡Uklu! ¡Uklu! ¡Uklu, vale! Mirani, ¿tú crees que existe vida inteligente en el espacio? Después de esto, por supuesto. No, pero esto es cuestionable, yo digo mi verdad, ¿eh? No, no, y a mí me gustan mucho los churros. Como diría mi mujer, a ver quién levanta esto. Claro, yo he conocido a más de uno. ¿Has conocido qué? He conocido a muchos marcianos. Sí, pero ¿verdaderos o...? Yo creo que sí. ¿Te está pasando algo? A mí sí me está pasando. Sí, gente que es de otro planeta, totalmente. ¿No os parece? ¿No habéis conocido nunca a nadie que digáis, hostia, ¿es de aquí? Yo es que no salgo. No, pero es verdad que de aspecto... Es más, yo creo que Iker y su mujer, incluso los dos, son extraterrestres. No puedes contar eso. Son emisarios, emisarios por lo menos. Algo tienen más. ¿Y sabéis quién creo yo también? Esto es una conjetura, ¿eh? Estraterrestres son George Clooney y Tarantino. Esas personas con el labio de arriba un poco gordito y el labajo fino, esos también son extraterrestres. Eso tiene un nombre, tío. Eso se llama bocacúter, que es... Hostia, naces y dices, y qué tal, qué bonito que es. Ay, ajo, ajo. ¿Pero sabes quién creo yo que es extraterrestre? Un 73% de urdangarín. Lo otro no, es normal. Ahí no te puedo opinar, o sea... Cosa mía. Ese módulo no lo llevo yo. Tú, Pepe, sabes... O crees si hay vida... 11 años para que llegara esta pregunta, joder. Eso, o sea, es el temazo. Sí, verdad. Intentaré ser breve. Todo se reduce... Eso se lo he dicho también a mi mujer muchas veces. Por favor, quiero decir, si hay algún astrónomo... En la sala no creo, no creo porque es gente que viene casi por primera vez al programa. Entonces no creo que hay astrónomos. Si hay algún astrónomo viendo la tele, que no se enfade conmigo porque vaya a dar cifras random y estimativas. Pero todo se reduce, todo el problema de la vida inteligente se reduce a una ecuación contra una paradoja. Buah, ya me he jodido. La ecuación es la de Drake y la paradoja la de Fermi. La ecuación de Drake estima el número de civilizaciones que pueden comunicarse con nosotros en la galaxia que estamos, en la Vía Láctea, a través de ondas de radio. Voy a hacer un spoiler. El número de civilizaciones estimadas por Drake es 10, solo en la galaxia. ¿Vale? Son... Es que hay tres planetas, te estoy diciendo yo, coño. Fíjate, Drake sube la apuesta a 10. Claro, que puedan emitir ondas de radio. Por supuesto, la ecuación no está resuelta porque son siempre estimaciones. Es teórico. Ahora bien, frente a eso está la paradoja de Fermi, que dice, según esos supuestos teóricos en los que se afirma que sí hay vida, ¿por qué no hemos contactado con ellos? Y sobre todo, ¿por qué no han contactado con nosotros si hay civilizaciones mucho más antiguas que nosotros? Aquí llevamos 15.000 años con la agricultura. Imagínate una civilización que lleve un millón de años con la agricultura. ¿Cómo serán los aguacates allí? Entonces, está la ecuación de Drake, la paradoja de Fermi y ahora llega a los huevazos de Colubi. Esto ya me suena más. Unos datos. El número estimado de estrellas solo en la Vía Láctea es 300.000 millones de estrellas. Vamos a poner uno o dos planetas por estrella, por estimar. Y aparte, otros tantos planetas errantes que no orbitan en las estrellas. Y todo eso multiplicado por dos billones con B europea de galaxias estimadas en el universo. Bueno, pues yo categóricamente digo que en alguno de esos planetas tiene que haber alguien que quiera follar conmigo. Yo, Pepe, es que estas cosas si no se demuestran, no... pues para eso está la valla, por ahí. Sí, Grisón, haz lo que puedas. Yo estoy un poco con Pepe en el sentido de que... Mira, te pongo un ejemplo, por ejemplo, para mí los extraterrestres son como un peruano calvo. ¿No? O sea, por estadística y probabilidad, ¿no? Hay... Inquietante, ¿no, Carmen? Sí, sí, sí. Inquietante, Carmen. O sea, por probabilidad tiene que haber, ¿sabes? Entre el mar de galaxias tiene que haber un peruano calvo, pero... Pero... ¿Tú has visto? No hay ningún datado, ¿no? ¿Tú has visto un peruano calvo? Nico de entradas. ¿Tú has follado con algún peruano calvo? O un moro heavy, un moro heavy. ¿Tú has visto un moro heavy? O sea, ¿un marroquí rapero? Un marroquí... Yo conozco a un marroquí facha y todo, pero ¿un marroquí con el pelo largo y con la camiseta de los monocuores? En la puta vida, ¿no? No se ha visto. No se ha visto. Yo quiero pensar que sí, ¿no? Tiene que haber, tiene que haber, por estadística, tiene que haber, pero no se ha adaptado. Entonces, joder, tantos años de civilización y que nunca ha habido un... En 1927 viene el olor de... Yo qué sé, de Júpiter y asamos un cochinillo, ¿no? Menuda fiesta, ¿no? Pues no, no lo sé. Soy un poco escéptico. En cero de Movistar Plus. ¡Gracias!